Soy enfermera oncológica, hoy es el día internacional de cáncer, 4 de febrero, y quiero contaros un poquito lo que es mi experiencia. Es una enfermedad muy dura, muchas veces crónica, en la cual los pacientes, sobre todo al principio, lo pasan muy mal. Nuestro trabajo sobre todo es acompañarlos desde el primer día. En el primer día llegan a los desconocidos, llegan con muchísimo miedo, si se habrá que enfrentarse, qué personas se van a encontrar con ellos, si se van a morir o no. Es lo principal, todo el mundo piensa lo mismo, no saben si van a morir o vamos a poder seguirse allá de esto. Y lo principal para nosotros es decirles que no, hoy día gracias a Dios hay muchos avances, que se consigue, que esto se sale, que son unos meses quizás un poquito duros, pero que vamos a estar con ellos siempre para acompañarlos, ayudarlos en todo lo que haga falta y que logren superar su enfermedad. Más allá de pinchazos, de medicación, de medicación, creo que la empatía y la relación con el paciente es muy importante en nuestro trabajo. Ellos nos enseñan mucho, aprendemos a que tenemos que disfrutar el día a día a lo máximo porque te comentan que ayer estaban cocinando y hoy están aquí he dado seracimio y te das cuenta de que la vida es muy complicada. Con lo cual la relación que tenemos unos con otros, aparte de cercana, es de enseñanza mutua. Ellos nos enseñan mucho más de lo que nosotros aprendemos de ellos. Hola, me llamo Marilón, soy paciente de cáncer desde agosto de 2021. Lo cotidiano se hace más especial, ahora hago un ritual de cualquier cosa y ahora disfruto un poco más. Y sobre todo he aprendido a vivir con ese estímulo, que nuestras generaciones no están acostumbradas a vivir con eso. No creemos que vamos a ser eternos, no creemos que nunca vamos a tener problemas. Y entonces se aprende, se aprende. Y el mundo se para, pero el mundo vuelve a arrancar y seguir siguiendo. Se trata de cruzar el desierto, pero la travesía cambia mucho. En el momento que empiezas a dejarte ayudar por todos ellos, la ciencia se convierte en tu religión, tu oncóloga y tus ciudadanos son tus dioses, ATS y profesionales son tus ángeles y te pones en manos de ellos y día a día. El trato con el paciente es un trato muy estrecho y no solamente se le pone medicación, sino que además también toca mucho su corazoncito y bueno, el día a día es muy bonito, no solamente tu ayuda, sino que también ellos te aportan mucho. Y en el camino conoces a gente maravillosa. Yo soy de las que me les ayuda por todo el mundo, llama a todas las puertas, entonces el camino se me está haciendo, la travesía del desierto, pues cambia mucho, mucho, mucho. Y no sé cómo acabará, no lo sé. Pero como me quedo en el camino, ya no me importa ni el final, ya estoy un poquito, me quedo en el camino y con el camino. La incertidumbre, aprendes a vivir con ella, ya es oficial, hoy estamos aquí, mañana no. Te familiarizas con todos esos términos y de cierta manera le das un poco la vuelta a la toncilla y aprendes a vivir un poquito mejor. Y en eso estamos, luchando y tenéis mucha esperanza en que todo acabe y en ver cuál es el final. Gracias. 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 Gracias.